Cuando decidimos hacer exposiciones, empezamos primero por exposiciones como que cada una de las artistas manifestaban su inquietud artística. Y a medida que fue creciendo el grupo, nos interesó más esto de buscar un tema que nos reúna, una temática en cuanto al título. Entonces una de las primeras exposiciones que nos agrupó fueron Mujeres al desnudo, que la hicimos en el 2006 en el Museo de Bellas Artes de Río Cuarto. Y a partir de ahí siempre nos convocaba eso, largar un título o una preocupación, porque hicimos muchos trabajos sobre violencia de género. Y después buscábamos también una estructura que nos aunara. Y estos molinos, que empezaron con miles de ideas, pero que se concretaron en esto que ven acá, bueno, estuvimos estudiando hasta de física, porque era difícil que no se nos cayera con el viento de Río Cuarto, porque giran y bueno, en esta oportunidad hacemos cosas que el tema es finito e infinito. Y estos molinetes, en realidad cuando comenzamos a trabajar, las exposiciones las hacíamos en el museo, adentro, pero también pensamos que nos gustaba el espacio público. Entonces generalmente exponemos en la plaza y bueno, buscando estructuras que nos permitan estar en la plaza y que no se vuelen, como decía Adela recién, es que llegamos a estas estructuras de molinetes.